¿Cómo vamos con la ley de tierras, Cristian? Así es, Julio. Luego de largas discusiones en las que estuvo presente la W entre el gobierno y distintos sectores y poblaciones del país, se logró crear por fin el decreto de tierras, el cual, pues, formaliza la tenencia de la tierra, garantiza la propiedad privada y da acceso a quienes no tienen tierra. Es tan así, Julio, que las discusiones se mantuvieron hasta ayer en horas de la tarde entre el ministro de Agricultura, Mauricio Iragorri, y algunos gremios. Nos encontramos con el doctor Miguel Samper, director de la Agencia Nacional de Tierras. Doctor Miguel, por favor, oriéntenos sobre los puntos que se tocaron en esta última reunión sobre el decreto, a pesar que desde el viernes ya se había anunciado que este estaba listo para ser expedido. Todos los oyentes saben, y saludando a la mesa de trabajo y a todos los que nos acompañan en esta mañana, como todos los oyentes saben, en principio el gobierno nacional había decidido meter en un mismo cuerpo, en una sola ley, tanto los temas sustanciales, los temas polémicos, si se quiere, sobre tierras, como aquellos procedimentales, aquellos que permitirían al gobierno ser más ágiles en el trámite de los títulos de propiedad para los campesinos. Pues bien, hace unas semanas se tomó la decisión, el presidente de la República tomó la decisión, de separar los temas de procedimiento que van en este decreto que se aprobó ayer, el decreto 902 aprobado ayer y sancionado ayer por el presidente de la República, de aquellos temas de mayor discusión y de mayor polémica que se dejan para un proyecto de ley que está preparando el Ministerio de Agricultura y que será presentado ante las instancias de consulta previa y posteriormente al Congreso de la República en las próximas semanas. ¿Qué contiene, Cristian, y para que todos los oyentes lo tengan claro, ¿qué contiene este decreto que sancionó ayer el presidente, el decreto operativo de tierras, el decreto que pudiéramos denominar de la Agencia Nacional de Tierras? Pues contiene, primero, un respeto absoluto a la propiedad privada. Eso quedó consagrado desde el artículo primero, en donde se dice que nada de lo establecido en ese decreto podrá interpretarse de forma que se afecte la propiedad privada en el país, porque el objetivo, en últimas, es precisamente llenar el campo de propietarios privados. Segundo, se crea un registro, un registro que sirve para priorizar y para entregarle la tierra a los campesinos más vulnerables de este país. Tercero, se crea el fondo de tierras para darle acceso a la tierra a esas 800.000 familias campesinas que hoy no tienen tierra bajo ningún concepto. En cuarto lugar, y esto es algo absolutamente innovador del decreto, se queda un procedimiento único. Hoy en día tenemos 52 rutas distintas, 52 trochas no pavimentadas por donde se hacen los trámites ante la Agencia Nacional de Tierras y la idea es tener una sola carretera bien pavimentada que va a agilizar los tiempos, a reducir los costos, y por qué no decirlo, nos va a permitir tener mayores controles y mayor vigilancia para evitar actos de corrupción. Y por último, se crea una formalización de precios que sea absolutamente masiva y rápida. Hoy en día es inaceptable que una señora se demore 39 años, hasta 39 años, para esperar su título de propiedad. Lo que queremos es que esos millones de campesinos que están esperando el título de propiedad sobre la tierra en la que llevan décadas trabajando, pues lo puedan tener en un tiempo que no supere los seis meses. Doctor Samper, hay algunos críticos de lo que se está haciendo con el proceso de paz y con los decretos que expide el gobierno nacional y sobre todo en este punto de tierras que llegarían a pensar que este es un punto en donde se le está entregando a las FARC tierras gratis. ¿Por qué sí o por qué no? Es decir, este finalmente es un decreto sobre tierras que hace alusión a la que se negoció en La Habana. ¿Por qué esto no significa que se le está entregando a los integrantes de la guerrilla de las FARC tierras gratis que son baldíos del Estado? No se le está entregando por diversos motivos. El primero es que se le quiere entregar la tierra a los campesinos que la estén trabajando y que llevan décadas trabajándola. Es decir, no vamos a sacar a nadie de los que está ocupando tierras del Estado o tierras que no hayan tramitado su formalización, que no hayan tramitado la herencia o lo que sea para entregársela a otra persona, a otro individuo, a un integrante de las FARC. No lo vamos a hacer. Vamos a legalizarle la tierra en manos de quien esté en estos momentos. Y lo segundo es que en ninguna disposición del decreto se establece esa entrega de tierras a manos distintas de los campesinos humildes que la están trabajando en estos momentos. Por eso es que se ratifica con esto la propiedad privada. Y no solo eso, sino que se le va a brindar condiciones de acceso a todos los campesinos más vulnerables de este país que, repito, son los que llevan durante décadas trabajando esta tierra. No vamos a sacar a quien ya está en esa tierra para entregársela a otro. Doctor Samper, otra de las inquietudes que se han escuchado en este proceso de discusión sobre estos documentos es que la Agencia Nacional de Tierras, precisamente la que usted administra y direcciona, va a tener toda la potestad para administrar y adjudicar y entregar todo lo que tiene que ver con estas tierras, con estos baldidos. ¿Qué garantiza entonces que si ya se le recarga a la Agencia Nacional de Tierras pues todos estos procesos vaya a funcionar y vaya realmente a tener un buen término a este proceso? Bueno, eso es una muy buena pregunta, que yo dividiría la respuesta en dos. Lo primero es que hicimos un cuadro comparativo para claridad de todos los sectores que estaban discutiendo esta propuesta en relación con las facultades con las que hoy cuenta la Agencia Nacional de Tierras y las que el decreto le otorgaría. Y todas se vieron reflejadas en la normatividad vigente, es decir, no le estábamos concediendo facultades nuevas a la Agencia Nacional de Tierras. Y lo segundo es, en materia de implementación, ¿cómo vamos a hacer? Nosotros llevamos, desde que inició la discusión sobre esta norma, organizando un plan de alistamiento. Un plan de alistamiento que implica tener listos todos los procesos internos para poder ir al territorio y discutir con las comunidades cómo se va a hacer precisamente la titulación de esos predios. Y eso es otra de las grandes transformaciones que hace este decreto. Nosotros estamos acostumbrados a que la institucionalidad de tierras, ya fuera el INCORA o el INCODER o la Agencia Nacional de Tierras incluso, tomara las decisiones desde un escritorio frío en Bogotá. Y eso es algo que cambia sustancialmente esta propuesta. Porque lo que dice es que ahora las decisiones se tienen que tomar allá, en el territorio. Y se tienen que tomar el territorio no autónomamente, no con los técnicos de la Agencia Nacional de Tierras, por más que crean que se las saben todas, no. No, sino con participación amplia de las comunidades, de todos los actores que confluyen en el campo. Porque ellos son los que han vivido históricamente en esos predios y saben cuáles son sus vecinos y cuáles no han sido. Doctor Samper, usted nos ha explicado acá varias veces este proceso y obviamente nuevamente lo está haciendo en el día de hoy. Pero yo le preguntaría, después de lo que ha pasado en las últimas semanas, ¿Usted siente que ha avanzado, aunque sea un milímetro, frente a las posiciones críticas que tiene este tema, que ha sido tan complejo, no de ahora, sino de siempre, y más en el panorama político actual? ¿Cree que se ha avanzado frente a los críticos o seguimos en lo mismo, en el mismo bloqueo? Claro que se ha avanzado. Es decir, hablaba muy bien de la iniciativa el hecho de que diversos sectores estuvieran manifestando preocupaciones. Porque este siempre ha sido un tema en conflicto. La tierra en este país siempre ha estado en conflicto y por eso es que el tema, cuando lo pusimos en la discusión, en la palestra pública, pues tenía que generar todas esas reacciones de los diversos sectores que confluyen en el campo. Y eso es algo que a mí en lo personal me alegra profundamente. Que por primera vez, después de años en que este tema fuera relegado a un cajón del olvido, este tema está volviendo a ocupar los primeros renglones de la Agenda Nacional. Y claro, claro que por supuesto se logró llegar al mejor consenso posible de todas esas voces que en principio estuvieron críticas muy fuertes. Todos los sectores quedaron, en la medida de lo posible, tranquilos con la expedición de esta norma. Porque, Félix, no se refiere a temas sustanciales. No nos estamos metiendo ni con expropiación, ni con extinción de dominio, ni con acumulación de unidades agrícolas familiares, ni con el despojo. No, nos estamos metiendo con temas procedimentales, instrumentales, que se necesitan ya, que se necesitan hoy para empezar a arreglar esos conflictos sobre la tierra y evitar que esos barriles de pólvora de resentimiento y frustración puedan estallar eventualmente en el resurgimiento del conflicto. Como doctor Samper, esto también hace parte, en cierta medida, para gente, para campesinos que han sido despojados de su tierra. Hay críticos que no faltan de estos puntos del acuerdo de paz que dicen, ¿y qué pasa con las tierras que tienen los integrantes de las FARC? ¿Con esas tierras, qué va a suceder? ¿También van a ser parte de este paquete que se le van a regresar a los campesinos para que puedan explotarla de manera agrícola? Por supuesto que sí, y además les doy una noticia que no ha tenido la suficiente difusión. Nosotros, de la mano con la Fiscalía General de la Nación, encontramos unas tierras en donde ejercían control territorial la guerrilla de las FARC y que ya que se empezaron a incorporar en estas zonas transitorias de normalización, pues dejaron de tener ese control territorial y ahora el control de esas zonas las empieza a tener la Agencia Nacional de Tierras. El fondo de tierras que creó el decreto 902 expedido ayer, empieza con un caso muy importante que es esta tierra que se le quitó al control territorial de las FARC. Es cerca de un millón de hectáreas que están ubicados, tanto en los Llanos Orientales como en el sur de Bolívar. Un millón de hectáreas es el primer case con el que va a contar este fondo de tierras, que es, repito, tierra que antes pertenecía a las FARC materialmente hablando y que hoy empieza a nutrir ese fondo de tierras para darle acceso a la tierra a las 800 mil familias campesinas que no lo tienen. Doctor Samper, en cuanto a la controversia que se ha generado por el artículo 6 del título 1 del decreto, donde los indígenas denunciaban que se iba a beneficiar a grandes terratenientes, ¿ese artículo 6 finalmente fue eliminado? Fue suprimido, fue suprimido el artículo que hablaba sobre los derechos de uso como un mecanismo de acceso a la tierra para distintos actores que confluyen también en el campo colombiano. Ese artículo finalmente se tomó la decisión por parte del gobierno nacional de eliminarlo de la propuesta y ya no lo van a encontrar como derechos de uso en ninguna parte del texto. Doctor Samper, muchas gracias por atendernos y como decía esta mañana el doctor Jaramillo, si a usted le sale bien esto, le sale bien a todo el futuro de La Paz. Ha sido muy amable. Muy amable usted, Julio. Un saludo muy cordial. Gracias. Gracias. Gracias.